Eh? ¿Qué fue eso? Voy a hacer eso ahí. Voy a comprar UAB para detectarlos. ¿Lo viste? ¿Lo viste al final derecha? Me dieron, me dieron, me dieron. Yo no fui para el carajo de aquí. ¡Me quedé pillado! ¿Lo dejé tocado? ¿Lo dejé tocado? ¿Lo dejé tocado? ¡Ey, Brian! ¡Galaya red! ¡Jol!